Hola amigos y amigos. Hoy os vamos a hablar del IIL Olympic Sporting Club, que en la temporada pasada de 2018-19, se convirtió en el equipo revelación de liga francesa, al quedar subcampeón del campeonato francés. El IIL OSC, tiene su sede en Lille, en el norte de Francia, al lado de la frontera con Bélgica. El club fue fundado en 1944, como resultado de una fusión, y actualmente juega en la Ligue 1, la primera división del fútbol francés. Desde 2012, el club se mudó a su nuevo estadio, el Stade Pierre Mauroy. El estadio está ubicado en la ciudad de BNV de Asc, cercano a Lille, y tiene una capacidad para acoger alrededor de 50.000 espectadores. El estadio fue sede del Eurobasket 2015, y de la Eurocopa 2016. En noviembre de 2014 albergó la final de la Copa Davis entre Francia y Suiza, con récord de asistentes para una final de ese torneo. El estadio cuenta con techo retráctil, que se desplaza en 30 minutos, paneles solares y aerogeneradores. El Lille fue fundado como resultado de una fusión, entre el Olympique Lille y Eloise. Y el Sport Club Faces. Ambos clubes, fueron miembros fundadores de la división 1 francesa, y el Lille y Eloise fue el campeón inaugural de la liga. Bajo el emblema del Lille, el club ha ganado tres títulos de liga en 1946, 1954 y 2011. A esto hay que sumarle, seis títulos de la Copa de Francia, y es por tanto el cuarto club con más títulos de la Copa francesa. El Lille, el Red Star, y el Paris Saint-Germain son los únicos equipos franceses en la historia de la competición, que han ganado la Copa de Francia durante tres años consecutivos. El periodo más exitoso del Lille, fue la década de 1946 a 1956, cuando el equipo fue dirigido por los entrenadores Georges Berry, y André Cheouba. En 1946, el equipo se convierte en el primer ganador de la historia de la Ligue 1 francesa, con el formato actual de competición de la liga francesa de fútbol, que se mantiene desde entonces. Además en esa temporada un jugador del equipo, René Biel, se convierte en el máximo goleador al marcar 28 goles, con lo que se convierte en el primer jugador en obtener dicho galardón. El Lille es el mejor club de Francia, entre los años 1945 y 1955, junto con el Stade de Reims, ganando varias copas y ligas. Solo dos años después de ganar su segunda liga francesa, en 1956, el Lille vive su primer descenso a la Ligue 2, y entraría en un periodo gris. Entre los años 1970 y 2000, el equipo navega entre la primera y la segunda liga francesa, y tiene problemas financieros. En 1980, el Lille se transformó en Sociedad Anónima de Economía Mixta Deportiva, con la ciudad de Lille como accionista mayoritario. Además, la situación económica era realmente grave, hasta el punto de que tuvo una amenaza real de quiebra. Finalmente se salvó, después de que Bernal Le Conte, designado por el municipio, se convirtiera en presidente del club en 1994, evitando así un descenso administrativo y estableciendo un plan de recuperación que preveía la devolución de los 70 millones de francos suizos, en la deuda en junio de 1998. Durante este período de austeridad, donde la Liga Nacional de Fútbol prohibió al club los fichajes, el Lille tuvo que desprenderse de sus jugadores estrella, y centrarse en su centro de formación. En el 2000, el Lille consiguió el ascenso a la Ligue 1 como campeón de la división de plata, y, en su primera campaña de vuelta a la máxima categoría, el equipo se clasificó en tercera posición, siendo el conjunto menos goleado y clasificándose por primera vez no solo para una competición europea, sino también para la Liga de Campeones de la UEFA. Logra proclamarse campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2004, al vencer en una de las tres finales de la competición, a Lunia Oleiria, de Portugal. En 2007, el Lille alcanzó su mayor logro en Europa, al llegar a los octavos de final de la Champions League, donde fueron eliminados por el Manchester United. El Lille logró un hito histórico en 2011, al ganar el doblete. Conquista su tercera liga francesa, más de 50 años después de la segunda, y también fue campeón de la Copa, que tampoco ganaba desde los años 1950. El equipo fue reconocido no solo por sus éxitos, sino también por su estilo de juego, un 4-3-3 eminentemente ofensivo. En la liga francesa sumaron 76 puntos y aventajaron en 8 al segundo clasificado, el Olympique de Marsella, mientras que en la Copa, vencieron en la final por 1-0 al Paris Saint-Germain, con un gol de Ludovico Brañac en el minuto 88. El club tiene uno de los más competitivos centros de entrenamiento de Europa. El Domaine de Luchin, localizado en la periferia de la ciudad de Lille. Es una antigua granja que fue renovada para acoger el conjunto de las instalaciones deportivas y administrativas de Lille y Lille Olympic Sporting Club. El club tiene una tradicional rivalidad con sus vecinos del Racing Club Lens. Los dos clubes regularmente disputan el derby del norte. Se suele oponer las hinchadas de ambos clubes por motivos sociológicos, puesto que Lille, como capital regional, es vista como más burguesa que Lens, que es una ciudad minera. Además, la poca distancia entre ambas ciudades, hace que en cada partido esté en juego la supremacía regional. El Lille también mantiene una rivalidad con otro vecino del norte, el Valenciennes Football Club, aunque este es mucho más débil que la que mantiene con el Lens. Según una encuesta de la revista France Football, el Lille es el tercer equipo más apreciado por los franceses, solo por detrás del Nantes y del Girondins de Burdeos. Asimismo, es el quinto club francés más seguido en Facebook y, el séptimo en Twitter. Algunos futbolistas destacados que han jugado en el club, fueron Michel Bastos, Joan Caballe, Servini, Patrick Kluivert, Joé Cole, Adil Rami, o Eden Hazard, actual jugador del Real Madrid. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.